Vivo para contarla quedó el joven motociclista Silvio Quintanilla Arguello de 24 años, originario de Masaya, quien se estrelló de frente de manera violenta contra este taxi, cuyo cadete supuestamente de manera imprudente realizó un giro en U. El percance vial se registró la tarde de este sábado de los semáforos de en el central, una cuadra hacia arriba en Managua. El obrero del volante William Laureano Moreno de 42 años de edad circulaba en este taxi, supuestamente de arriba hacia abajo, y al intentar girar nuevamente hacia arriba realizó la mala maniobra, cuando impactó al motociclista que se transportaba en esta motocicleta, circulaba de abajo hacia arriba. El obrero venía de los semáforos de en el central, venía en dirección para Metro Centro, correcto, entonces el taxero da vuelta en U, él viene de Metro Centro a en el central, el taxero da vuelta en U y colisiona ahí donde se mira la moto, toda desbaratada, y el muchacho viene a caer hasta este lado donde están los muchachos ahí parados. Y el taxero fue el que cometió el error ahí, bro. El taxista valientemente aceptó su imprudencia, por lo que iba a ser trasladado a la estación 1 en calidad de detenido. Fue una imprudencia en mí, fue sin querer, no lo miré al hombro, fue sin querer, nadie va a ser. ¿Cómo no traía el pasajero? ¿Cómo no traía el pasajero? ¿Y el muchacho iba solo? ¿Ya lo vamos a venir? Sí, es que yo solo sentí el fijazo. El lesionado fue asistido por técnicos en emergencias médicas de Cruz Roja Nicaragüense, quienes lo iban a trasladar hacia un centro hospitalario. El pasajero de la moto fue el que lleva la peor parte, hay que descartar una fractura en su cadera derecha. ¿Dónde lo va yo? Va estable, consciente, orientado. Lo estamos trasladando al hospital Fernando Vélez. Lejos de buscar la manera como ayudar al joven lesionado, un sujeto se aprovechó de la situación y le intentó robar su teléfono celular. Sin embargo, no corrió muy largo, pues fue atrapado por agentes policiales, siendo trasladado a la estación 1. Con cámara de Francisco Espinosa. Este es un reporte de Benedicto Balmaceda para Crónica TN8.